¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que no me conocen y es primera vez que están por aquí, mi nombre es Laura Balcels y bienvenidos a Laos Beauty. Como lo pueden ver en el título del video de hoy, vamos a estar recreando un look en estos tonos amarillos. La verdad, bueno, amarillos naranjas, por así decirlo. Porque pues la verdad me puse a jugar con la paleta de James Charles, esa es la que estuve usando el día de hoy. Como yo les he dicho en varios videitos, esta paleta me encanta porque tiene como todos los colores. Entonces, el día de hoy estuvimos jugando, aquí les muestro un poquito más de cerca. Aquí estuvimos jugando con estos colores amarillos, naranjas y pues la verdad me gustó muchísimo el resultado. Este es el look que logramos y la idea es que ustedes vean todo el proceso. Si les gusta, pues obviamente que lo recreen, me mandan foticos, me muestran. Y pues nada, si quieres ver cómo logramos este resultado, continúa con el video. Bueno, aquí ya estoy con... después de que me apliqué ya mi hidratante y todos mis productos de cuidado de piel. Así que pues vamos a empezar toda la parte del rostro, como siempre lo voy a pasar rápidamente para que no nos enfoquemos en este paso. Pero igual sí quiero que sepan cuáles son los productos que normalmente utilizo. Entonces, pues empecemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, listo. Ya terminé con el rostro. Ahora sí vamos a lo que vinimos. Como les dije, la idea es voy a hacer un look con colores amarillos, o sea, enfocándonos en los colores amarillos. Es un color súper raro, la verdad. Yo normalmente no utilizo ese tipo de colores, sino me voy por el lado más cafecito, naranjita, pero pues amarillos es diferente. Y siento que en esta época que vamos a empezar el tema del otoño, o esta transición verano-otoño, el amarillo es un color perfecto como para poder hacer este tipo de look. Entonces, voy a empezar, igual ustedes pueden utilizar cualquier amarillo o tono amarillo que tengan en su colección de maquillaje. Y pues nada, empecemos. Entonces, voy a darle como un mismo tono al párpado. Primero entonces voy a utilizar este color de acá, voy a utilizar la paleta de James Charles. Esta se llama Code James. Y vamos a darle como un color a todo el párpado, así como naranjoso, por así decirlo. Entonces voy a utilizar una brocha así para difuminar. Y voy a darle el tono a todo el párpado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a ir bien arriba, porque quiero que este color sea como el color que va a estar protagonista en la parte de arriba del párpado. Entonces quiero irme bien arriba. Si ven, me estoy yendo casi pegado a la ceja. Y lo llevo también hacia adentro. Este es el efecto que quiero. Quiero coger todo el párpado que me quede de ese tono. Voy a hacer lo mismo en el otro ojo. Ahora lo que voy a hacer es coger este tonito de acá, que es un naranja, perdón, si no ves, sí. Ahí, un tono naranjita, que es más como yéndonos al color amarillo. Lo que quiero hacer es partir del naranjita que tenemos arriba, o sea, que tenemos todo el párpado. Ahora en la transición voy a irme con este que es un naranja igual, pero está migrando como al color amarillo. Para después aplicar el amarillo en todo el párpado móvil para que como quede esa transición de naranja a amarillo. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Voy a utilizar entonces este color de acá. Este es el color 518 de esta paleta. Y vamos a ir con una brocha también de transición, pero un poquito más precisa. Entonces esta es la que voy a utilizar, que también es de transición. Y la voy a aplicar en todo, en toda la parte de transición. Si vemos aquí me está dando un poco más de amarillo, que eso es lo que realmente quiero. Quiero migrar de ese naranja mucho más color rojo. Voy a usar como de subtonos rojos a un naranja mucho más subtono amarillo, que eso es lo que quiero. Entonces este color lo voy a aplicar en toda la transición. Perdón, lo voy a aplicar en toda la cuenca. Listo, ya cuando tengo mi color de la cuenca como quiero, ahora sí me voy a ir con el amarillo amarillo. Es decir, este tono de acá es súper amarillo, pollo por así decirlo. Se llama Bee. Entonces voy a aplicarlo con una brocha para aplicar el color. Entonces voy a buscar, a utilizar esta de acá. Si ven es más plana. Entonces esta es la que voy a utilizar para aplicar el color. Y esa me voy a todo el párpado movible. Si ustedes se dieron cuenta, yo utilicé el corrector en el párpado para dar como la base para empezar a aplicar mis sombras. Entonces si ustedes quieren que este color sea mucho más vibrante, este amarillo, entonces podríamos aplicar otra vez como el corrector aquí en la parte del párpado, para hacer como un cut crease, por así decirlo. Y ahí aplicar sí la sombra y eso hace que sea mucho más potente. Sin embargo, lo que yo voy a hacer es aplicar mi color hasta darle el tono que yo quiero a mi párpado. Lo que yo podría hacer también es aplicar un poquito de spray a la brocha y coger el color para que sea mucho más vibrante también. Pero yo lo quiero que quede así. Yo no quiero que quede así súper, súper, súper vibrante el amarillo, sino que sí quedemos con el párpado amarillo, pero de esta manera un poco más sutil. Oigan, me gusta la verdad. Nunca había hecho este tipo de maquillajes con color amarillo y me parece bonito, se ve lindo. Es diferente. Ya cuando tengo aplicado mi color amarillo en los dos ojos hasta donde yo quiero, lo que voy a hacer es utilizar el color de transición, el segundo que utilicé lo voy a utilizar de nuevo, pero en la parte de abajo, este de acá, lo voy a utilizar en la parte de abajo. Lo que hago es utilizar la misma brocha que utilicé, pero lo que hago es como pincharla, por así decirlo, para que me quede lisa y no es necesario utilizar otra brocha, sino pues con la misma ya podemos utilizarla. Entonces voy a utilizar este color y me lo llevo abajo. Listo. Así es como quería que me quedaran los ojos. Si ven, lo empezamos como en el naranjita más hacia el rojito y vamos bajando un degradé hacia un naranja con un poco más de amarillo de subtono, terminado en amarillo. Entonces ahora lo que voy a hacer es me voy a encrespar las pestañas, me voy a aplicar máscara o pestañina y ya nos vemos. Chicos, les quería mostrar aquí, ya terminé de aplicarme la pestañina y de encresparme las pestañas, bueno, encresparme las pestañas y luego aplicarme la pestañina y quería mostrarles que aquí me ensucié un poco de la pestañina. Entonces quería mostrarles cómo yo arreglo esto. O sea, la verdad es mejor siempre dejarlo secar, dejen secar bien, bien, bien la pestañina y después yo con el cepillito que utilizo para mis cejas lo que hago es como cepillar esa parte. Entonces poco a poco va a empezar a soltar la pestañina y así no dañamos nuestro maquillaje y es mucho mejor en este caso que ya está seco que cuando está húmedo, húmedo, lo que hacemos es como una mancha gigante. Entonces aquí ya como podemos ver ya quedamos sin el manchoncito de la pestañina y quedamos bien. Entonces aquí como les mostré ya tengo aquí mi pestañina, ya tengo digamos que la parte de los ojos ok. Lo que ahora voy a hacer es arreglarme un poquito las cejas. Entonces voy a utilizar este, el de Benefit, el Precisely My Brown Pencil. Entonces lo voy a utilizar, ustedes saben que utilizo el color 4.5 y únicamente voy a rellenar como mis espacios vacíos que siento que necesito llenar. Listo, aquí ya estoy con mis cejitas arregladas. Voy a aplicar un poquito de gel para que se mantengan quietas y no estén por ahí volando todo el día. Aquí está, ese es el que voy a utilizar. Ustedes pueden utilizar cualquier gel que tengan. O como les decía por ejemplo la técnica o el tipsito de la laca en el cepillo que uno utiliza para peinar. Entonces uno aplica ahí un poco de laca que utiliza uno para el cabello y luego se cepilla de nuevo las cejas y ya quedan así quieticas y no se mueven a ningún lado. Y para los labios voy a aplicarme algo pues ustedes saben que es súper sutil. Voy a utilizar el día de hoy este blush. Este es el de la Nesh. Este es en el sabor Grapefruit. Y voy a aplicar únicamente un poco acá mis labios. Y listo, este es el look de hoy. Aquí se los dejo un poquito más cerca. Aquí como ven la idea es dar esa ilusión viéndolo bien es como un amanecer o un atardecer donde partimos de colores de un naranja pero un poco más con su tono rojo, rojizo bajando como a su tono más amarillo y terminando en un párpado amarillo. Es súper nuevo para mí. La verdad nunca había utilizado este tipo de colores pero pues ustedes saben como siempre digo el maquillaje es para experimentar y para jugar. Si no nos gusta vamos y no lo quitamos y listo. O sea no hay que estar preocupados que no, que terrible, como me va a quedar. No, únicamente que si no nos gusta no lo quitamos y listo. Ya sabemos que ese color no es para amor o no se siente bien con ese color. Entonces este es el look final. Espero realmente que les haya gustado mucho el video del día de hoy. Si es así acuérdense dejarme manito arriba o un like, todos los comentarios súper bienvenidos. Ya saben en la parte de abajo déjenme los comentarios y qué tipo de video quieren ver, qué tipo de lo quieren que hagamos. Igual ya saben la invitación es que se suscriban al canal y que le piquen a la campanita que está ahí para que les notifique cuando yo estoy subiendo video nuevo. Igual ustedes saben martes y viernes estamos subiendo video nuevo. Entonces de aquí les mando un abrazo muy 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 grande donde quieran que estén y nos vemos en un próximo video. Chao.